En el vídeo de hoy toca actualización de mi porfolio de inversión. Te voy a enseñar algunas acciones que me he quitado de encima por ciertas razones y también otras acciones que he incorporado a mi cartera de inversión. Y al final del vídeo vamos a ver cómo está ahora mismo mi porfolio y vamos a ver los pesos que tiene cada una de las acciones dentro del porfolio. El tiempo pasa muy rápido y ya hemos terminado el primer trimestre del año 2023. Un peso periodo en el que la inflación parece que se está relajando y donde los tipos de interés parece que poco a poco van llegando a su techo. Un periodo en el que se han vivido quiebras de varios bancos estadounidenses y también europeos y que hace presagiar que podríamos estar asomándonos a una crisis económica como la del año 2008. Un periodo en el que sin embargo las bolsas no lo han hecho del todo mal, con subidas entre los principales índices bursátiles de entre el 7 y 17%. Un periodo este primer trimestre del año 2023 en el que mi cartera de inversión se ha revalorizado un increíble 49%, sobre todo gracias al fuerte peso que tiene Tesla en mi cartera de inversión. Que por cierto lleva un año 2023 realmente bueno, subiendo ya un 92%. No olvidemos eso sí que en el año 2022 también debido a Tesla mi porfolio cayó un 60%, así que para que esto no me vuelva a ocurrir en este año lo que he hecho ha sido vender algunas acciones y comprar otras para protegerme de que no vuelva a pasar lo mismo y es eso mismo lo que te voy a contar en este vídeo, así que quédate hasta el final. Pero antes de empezar te recomiendo muchísimo que te veas el último vídeo que subí al canal, en el cual te muestro un escenario que considero muy probable que va a ocurrir con la bolsa en general en lo que queda de año 2023. Y te lo recomiendo sobre todo porque muchos usuarios me habéis dicho que el vídeo os pareció súper bueno y creo que si no lo has visto te puede dar una información súper útil, así que te voy a dejar un enlace por aquí arriba por si quieres verlo una vez que hayas visto este vídeo, claro. Y como voy a hablarte de acciones que he vendido y he comprado, tengo que recordarte que yo no soy tu asesor financiero y que todo lo que veas en este vídeo es tan solo mi opinión, no es ninguna recomendación de inversión. Empezamos con las acciones que he vendido. La primera acción que he vendido es Neonode, una acción que como ya te he comentado varias veces era una apuesta totalmente especulativa porque estaba en un proceso judicial sobre patentes contra gigantes tecnológicos como Samsung, Google y Apple. A principios de año tuvo muy buenas noticias en uno de estos juicios y se disparó un 140% en apenas una semana. Y yo ahí aproveché para vender una parte de mi posición sobre los 12 dólares más o menos, pero aún mantengo algunas acciones. Y bueno, es que además después de la caída que lleva de casi un 40% desde los máximos, pues oye, es posible que en el futuro vuelva a comprar más acciones de esta compañía conforme se acerque un nuevo juicio. Porque es que la verdad, si vemos cómo se comportan las acciones de Neonode, pues parece que suelen dispararse cada vez que se produce un nuevo juicio. Y la verdad que la relación riesgo-beneficio me parece bastante jugosa. Otra de las acciones que he vendido y que llevaba ya más de dos años con ella en cartera es NIO, que es bueno, el fabricante de vehículos eléctricos chino, que yo más o menos pues la compré yo creo que por aquí en agosto de 2020, después se fue muchísimo para arriba multiplicándose casi por cuatro y pico veces, pero que desde entonces pues es que no ha parado de caer desde los máximos y lleva ya una caída de un 83%. Yo tenía a NIO en cartera con un peso muy elevado, era la segunda posición de mi porfolio y la tenía como cobertura de mi mayor posición, que es Tesla, ya que NIO además de fabricar vehículos eléctricos también quiere revolucionar el mundo de las baterías eléctricas y de la conducción autónoma. Y al ser una compañía china y también tener Tesla tanto peso en China y ser este país tan importante para los vehículos eléctricos y para la conducción autónoma, pues yo tenía un poco de miedo de que el gobierno chino quisiese proteger a compañías locales como NIO poniendo problemas a Tesla y por eso tenía esta acción a base de cobertura de mi posición en Tesla. No obstante, no me está gustando cómo está llevando a cabo NIO las cosas como empresa, parece que no encuentran la tecla de la producción a gran escala y están perdiendo una barbaridad de dinero por cada vehículo que venden, así que por esa razón he preferido directamente vender toda mi posición en esta compañía. La siguiente acción que he vendido es otro clásico de este canal de YouTube como es Lemonade, la cual es una empresa que bueno, compré como a mediados del año 2020 sobre los 58 dólares, después se revalorizó muchísimo hasta multiplicarse casi por tres veces y es que desde entonces pues no ha parado de caer y ya está cayendo un 90%. Lemonade es una empresa que se dedica al sector de los seguros, es una aseguradora, pero por lo que se caracteriza es por la utilización de la inteligencia artificial para optimizar las pólizas de seguro que ofrece a sus clientes. En verdad, la empresa no lo está haciendo mal, está aumentando la facturación a un muy buen ritmo del 65% y los clientes que también tiene pues van creciendo a muy buen ritmo del 27%, pero lo que no me está gustando es que el loss ratio, que es que al final lo que mides como de rentable es esta empresa, es de un 89% que es que es muy alto todavía y llevan mucho tiempo diciendo que quieren acercarse al 75% y nunca lo consiguen y siempre van poniendo excusas. Quitando esto que te he contado, la principal razón por la que he vendido Lemonade es porque al final es una empresa de inteligencia artificial y pensando a la hora de atraer talento y pensando como si yo fuese un trabajador, a mí donde me gustaría trabajar si fuese un experto en inteligencia artificial serían empresas muchísimo más punteras como puede ser Tesla, Nvidia, Google, Microsoft, empresas de este estilo en lugar de una aseguradora. Así que lo más normal es que el mejor talento no vaya a Lemonade y si no cuentas con el mejor talento, lo más normal es que no seas una empresa líder de tu sector. Y para terminar con las ventas, la última acción que he vendido es la gran Alphabet, la empresa matriz de Google. Y en este caso la he vendido no porque me parezca una mala empresa o una mala inversión, sino porque en verdad hay otras empresas que me gustan mucho y que han sido súper castigadas y que pienso que ofrecen una mayor potencial revalorización al futuro que Alphabet. Y son las acciones que vamos a ver ahora a continuación. No obstante, a pesar de las caídas que ha tenido Alphabet durante este último año, se encuentra cotizando en la zona más baja del PER de los últimos cinco años y actualmente está cotizando a un PER de 22, que en mi opinión es bastante razonable para una empresa de la calidad de Alphabet. Además, una cosa que me gusta a mí hacer es con estas acciones que llevan bastante tiempo cotizando en bolsa, me gusta ver el precio de su acción en una escala logarítmica, porque aquellas empresas que tienen un crecimiento sano, si ves la gráfica en ejes logaritmos, el precio suele dibujar una línea recta. Y en el caso de Alphabet, pues sí que vemos que se asemeja más o menos a una recta. Y es que además, si pintamos un canal sobre el que se mueve esta gráfica, vemos que durante todo el año 2021, pues estuvo en verdad muy sobrevalorada, muy por encima de este canal, y que hace poquito tocó la zona más baja de este canal desde la que rebotó, y ahora pues más o menos se encuentra en una zona media, ni cara ni barata. Así que, como yo te he dicho, creo que Alphabet está en una posición pues bastante buena de dar una rentabilidad más o menos alrededor del 15% anual durante los próximos años. Pero claro, en mi opinión hay acciones que pueden dar más rentabilidad. Vamos ya a pasar a las nuevas acciones que he incorporado en mi porfolio de inversión. La primera empresa que he añadido a mi porfolio de inversión, pensando en el largo plazo, es una empresa sueca bastante poco conocida llamada Embracer, pero que a pesar de ser poco conocida se ha multiplicado por 10 veces desde que salió a cotizar a mediados del año 2016. No obstante, a principios de 2021 llegó a multiplicarse por 25 veces, una pasada, y desde entonces no ha parado de corregir, y es por eso mismo por lo que la he incorporado a mi cartera de inversión. Embracer es una empresa que se dedica al sector del entretenimiento desarrollando videojuegos tanto para consolas como para ordenadores, pero también tiene pues algunos juegos de mesa como por ejemplo el Catan o el Exploding Kittens, que son juegos que se han hecho realmente famosos durante los últimos años. Embracer es una empresa súper interesante que está creciendo a un ritmo muy elevado y que a día de hoy está cotizando a una valoración bastante atractiva, así que si estás interesado en que haga un vídeo más en detalle hablando sobre esta empresa, pues ya sabes, házmelo saber aquí abajo en los comentarios. La segunda empresa que he añadido a mi porfolio de inversión es Spirosoft, una pequeña consultora tecnológica polaca que desde que salió a cotizar hace 3 años se ha multiplicado por casi 10 veces, lo que equivale a una revalorización anual de más de un 100%, es decir, que cada año que pasa va multiplicando por 2 el precio de su acción, o sea, una auténtica pasada. De Spirosoft no voy a contarte nada más porque hace tan solo 2 meses te traje este vídeo en el cual hacíamos un análisis completo de esta acción, así que si estás interesado pues te voy a dejar por aquí un enlace que te va a llevar directamente a ese vídeo. La tercera empresa que he incorporado a mi porfolio de inversión es Duratec, una empresa australiana que salió a cotizar a finales del año 2020 y que a pesar de que no paraba de caer desde ese mismo día en que salió a cotizar, lleva un rally brutal durante los últimos 12 meses de un 150%. Duratec es una empresa que se dedica al sector del mantenimiento de infraestructuras. Un sector súper aburrido pero súper necesario y por eso mismo es lo que convierte a Duratec en una idea de inversión súper interesante. Si estás en un sector aburrido nadie va a estar hablando de ti, nadie te va a prestar atención y por lo tanto tu valoración va a ser normalmente baja. Y si encima es un sector necesario significa que todos los años vas a ir ganando dinero. Y así lo lleva demostrando durante los últimos 13 años, donde ha presentado un crecimiento anual del 32% y las estimaciones de la directiva para este 2023 también son realmente buenas. Lo bueno es que a pesar de este gran crecimiento, su valoración es bastante atractiva, ya que según Google está un par de 14 veces, aunque yo creo que habría que ajustarlo un poquillo porque yo creo que está más en torno a las 17 veces, pero bueno, da igual. Y además es que reparte un jugoso dividendo de alrededor de un 3%, o sea que al final tenemos una empresa que está creciendo a muy buen ritmo y que además reparte dividendo, por lo que yo creo que podría estar cotizando perfectamente a un perde en el rango de entre 20 y 25 veces. La cuarta empresa que he añadido a mi porfolio de inversión durante las últimas semanas es Water Intelligence, una empresa que lleva prácticamente dos años desplomándose en bolsa, cayendo ya un 65% desde sus máximos históricos, y que gracias a eso cotiza actualmente a una valoración muy atractiva y se ha convertido en una empresa de pequeña capitalización bursátil, ya que está por debajo de la barrera de los 100 millones de libras en este caso de capitalización bursátil. Water Intelligence es otro negocio súper aburrido, pero súper necesario. En este caso se dedica al mantenimiento de infraestructuras relacionadas con el agua, a hacer que todas las instalaciones pierdan la menor cantidad de agua posible. Además, lo que me gusta de esta acción es que cotiza en la bolsa del Reino Unido, que es un país que tiene una inflación realmente elevada muy por encima de la de Estados Unidos o la de Europa, y esto hace que las valoraciones de las acciones que cotizan este país estén cayendo en picado y proporcionen unas ideas de inversión realmente interesantes. Para conocer mejor esta empresa, os recomiendo muchísimo que busquéis en Google una tesis que realizó el máquina de Adrián Rivero, y que además cuando la subió, pues Water Intelligence estaba cotizando sobre las 7 libras, que es algo así como un 57% por encima del precio actual. Así que si entonces era una buena oportunidad de inversión, ahora es muchísimo más. Y para terminar esta parte del vídeo de qué acciones he comprado, vamos con la última acción que he comprado, que es Nagarro, una compañía que desde que la compré no paró de subir hasta un 40%, pero que recientemente se publicó un informe bajista con acusaciones bastante feas y la acción se desplomó un 35%. No obstante, este informe decía bastantes cosas que no tenían sentido, y yo aproveché para incrementar mi posición en Nagarro sobre los 91 euros por acción, más o menos. Por si no la conoces, Nagarro es una de las empresas que más le gusta a Alejandro Estebarán, del arte de invertir, y que por eso mismo la tiene como principal posición en los fondos de inversión que él gestiona. Hace unos meses traje un vídeo hablando sobre mi tesis de inversión sobre Nagarro, así que si estás interesado en conocer más sobre esta empresa y conocer cuál es mi estrategia de inversión en esta acción, pues te voy a dejar por aquí arriba un enlace que te va a llevar directamente a ese vídeo. Pues con todas estas ventas y compras que he realizado, mi porfolio de inversión quedaría repartido de la siguiente manera. Como primera posición sigue estando Tesla con un peso del 62%, porque ya sabes que es mi acción favorita como te voy contando todas las semanas. Así que, bueno, vamos a ver cómo queda el porfolio quitando a Tesla de la ecuación. Pues el porfolio queda de la siguiente manera. Como ves, bueno, pues la primera posición es Nagarro, es la empresa en la que más he confiado debido a las fuertes caídas que ha tenido. Así que si en los siguientes meses se comporta mejor que el resto de acciones, lo más normal es que venda una pequeña parte de mi posición en Nagarro y con ese dinero lo reinvierta en las otras empresas que hemos visto que he ido comprando en este vídeo. No obstante, ojito, porque la macroeconomía no pinta nada bien, como ya te expliqué en un vídeo que te dejo por aquí por si no lo has visto, en el cual veíamos que podíamos tener una crisis económica en lo que queda de año 2023. Así que si no lo has visto, ya sabes, pincha aquí y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Ciao!